Las notas de los 9 novatos de Naruto en la Academia Ninja. La Academia Ninja de Konoha, ese lugar en el que se forman los futuros shinobis, fue el escenario desde el que se nos presentó la historia y las bases del mundo de Naruto. Una Academia Ninja en la que se nos presentó a diferentes alumnos, con personalidades muy diferenciadas y extremas, con el objetivo de que el público adolescente para el cual iba dirigida la serie, se identificase con los diferentes personajes. Pues bien, en esta ocasión os voy a mostrar las notas de los alumnos de la generación de Naruto, Sasuke, Shikamaru y compañía, algo bastante curioso, que refleja a la perfección las virtudes y defectos que traían de serie a dos personajes, además de que resulta muy interesante comparar los inicios de estos personajes con su actual estado para analizar su evolución. Pues bien estas notas se clasifican en los parámetros de ninjutsu, taijutsu, genjutsu, cooperación, positividad y actitud en clase, valorándose estos parámetros en un nivel en el que la A sería la máxima puntuación posible, pasando por los niveles B, C y F que sería la peor puntuación, además de estos parámetros, también se incluye una nota del maestro, que en este caso sería Iruka Sensei, una nota en la que Iruka resume todas las virtudes y defectos de cada alumno en una frase. Una vez aclarado esto, aquí os dejo con las notas de los 9 novatos de Naruto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!